Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carolina, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar de una de las tiendas más famosas y más antiguas del centro de Santiago. Me refiero a la tienda Aquí Golpea el Monito. La historia dice que llega una marioneta mecánica proveniente desde París a eso de los años 20 y originalmente venía a una empresa tabaquera. Sin embargo, termina por ser instalada en las vitrinas de esta sombrerería que originalmente se llamaba Fábrica Unida Americana de Sombreros. Bueno, esto la verdad es que se trata de un pequeño muñeco más o menos representando a un niño de 8 años, el cual está vestido de conserje y él está de adentro de las vitrinas con un bastón golpeando este escaparate, invitando a las personas o a los transeúntes a que pasen. Él es como una especie de anfitrión de la tienda. Ahora, ¿por qué cambio de nombre? Porque fíjense que en Chile hay una tradición muy antigua y es que cada vez que nosotros veamos alguna figura con características caricaturescas, nosotros les vamos a decir el monito. Por lo tanto, fíjense que antiguamente justo enfrente de esta tienda había un estacionamiento de caballos y aparte alguna de las personas no sabían leer. Por lo tanto, un punto de referencia para juntarse era juntémonos donde golpea el monito. Y desde ahí que los dueños deciden o tienen la gran idea de cambiarle el nombre a la sombrerería a aquí golpea el monito. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en otra ocasión y recuerden, quédense en su casa. Nos vemos. ¡Chao!